¿Qué tal amigos que siguen esta cápsula deportiva? El día de hoy nos encontramos en la Academia Por Saitain, aquí en San Juan de los Lagos y vamos a platicar un poco con su profesor. Acompáñenme. Bueno, nos encontramos aquí en la Academia de Edson Ruiz. Platícanos, ¿qué es lo que consiste tu Academia Edson? Podemos entrenar Key Boxing, MMA y Muay Thai. También la base es el acondicionamiento físico para personas que no lo tomen el deporte así como para pelear. Lo utilizan para bajar de peso y sentirse bien con uno mismo. Bueno, platícanos, ¿cómo empieza tu gusto? Ya que tú eres el profesor de esta Academia, ¿cómo comienzas en estos pasos del Muay Thai y las demás peleas? Desde los 10 años empecé a entrenar boxeo hasta los 13, después a los 16 empecé a entrenar Key Boxing con mi profesor Juan. Ahí fue hasta los 22 años, después me fui para Estados Unidos y pues el cual la Academia desapareció, ¿ves? Por una y otras cosas. Después yo decidí entrenar con mis hijas cuando la más chica tenía 5 años. Entonces empecé a entrenar el patio de mi casa, se me empezó a arrimar gente de mi barrio y ya los empecé a entrenar, entrenar, entrenar. No tenía nada de equipo, o sea, incluso hasta yo tenía hasta miedo que la gente hablara mal de mí por no tener equipo. O sea, hice hasta una pera con un cláter del balón y lo pegué con cinta y ahí estuve. Después se me empezaron a arrimar más y más y me prestaron el templo de Santa Cecilia, los del programa Red. Y ya fue, me dió a conocer un poquillo más, o sea, después tuve que volver a ir a Estados Unidos. Volví y le seguí, mandé poquito equipo y así fue como empecé, poco a poquillo. O sea, pero cuando empecé no tenía nada, nada. Sabemos que tienes varias peleas internacionales. ¿Nos puedes platicar algunas de ellas y las que has ido a competir? Bueno, ahorita acabo de pelear este año, en febrero, peleé en Quintana Roo, en Tulum, contra un estadounidense, el cual pues no salí victorioso, solamente me preparé 20 días y me ganaba con como 14 kilos. Pero lo más que nada me faltó aire, pero o sea, iba ganando los tres rounds y el último me da un rodillazo en el estómago y me sofoca. He ido a Polonia a representar a México en el Mundial de Muay Tal de Hueca y trayéndome medalla de plata. Y hasta ahorita pues quiero estar en la mesa de una pelea contra un australiano, en lo cual pues ahorita ya tengo casi dos meses preparándome para cuando se presente la oportunidad pues estar preparado. Irme más preparado que nunca, porque ya lo vi pelear y la verdad es un diablo, se puede decir. Bueno, y dinos, hay muchas personas que piensan que el practicar artes marciales o Muay Thai o Jiu Jitsu implica mucha violencia. Aquí, ¿cuáles son los valores que representa tu academia? Pues muchos piensan que es violento y todo, pero la verdad no. Yo le digo a mis alumnos, casi no tengo niños porque pues casi son dos horas de entrenamiento lo que dura una clase mía. El cual, o sea, pero los chavos que aguantan, los morrillos que aguantan, se hacen mejores personas, tienen respeto y más que nada disciplina. Pero, o sea, yo les digo que pues valoren mucho también el esfuerzo que hace su papá, porque pues no, tampoco no le regalan el dinero, ¿ves? Porque yo de morrillo, cuando empecé a entrenar boxeo, pues no tenía dinero para pagar mi clase, me cobraron 15 pesos y a veces no iba porque no tenía dinero. Y a mí ni mi papá ni mi mamá me llevó, me llevó uno de ahí de mi mismo barrio y yo les digo que se sienten dichosos por sus papás traerlos a una academia, porque pues tienen que valorar, más que nada tienen que valorar todo el esfuerzo que hacen los padres. Pero no es violento, no es violento porque en sí se enseña lo que es respeto, disciplina, saber escuchar, de ahí viene todo lo que es honestidad y todo. Y bueno Edson, ¿qué te parece si nos muestras algunos de los ejercicios que hacen aquí en tu academia? ¿Te parece? Ok, está perfecto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué te parece si nos dices dónde se encuentra ubicada esta academia, para qué edades y qué horas hacen este tipo de ejercicios? La academia se encuentra ubicada en el Espíritu Santo, calle Zaragoza 156, Colonia Espíritu Santo. Las edades de 6 años en adelante, hasta 60, 70, hasta donde se pueda andar, hasta donde le pueda andar. La otra, quiero abrir una clase, yo pienso como en un mes para puros niños, de entre 5 a 10 años, o sea que sea especial porque solamente quiero dar una hora porque es muy pesada, es muy pesada la clase porque dura hasta dos horas. Es de 6 a 7, 45 y de 8, 15 a 10 de la noche. Y bueno, pues ahí están, si te interesa, ven, échate una vuelta, arrímate. Y esto ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima.